¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de ver este vídeo, por favor, coméntame aquí abajo ¿Quién preferirías tú que se quedara en el Team Huckielop? Nada más puede ser una persona, Katia Vlogs o el Super Trucha. A ver, comenta, comenta. Los mejores comentarios los estaré poniendo al final de mi vídeo siguiente para que las personas vayan y te sigan. Pero bueno, comenta, comenta. ¿Te comentaste? Ok, ahora sí comenzamos con este vídeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a compartir una noticia pues bastante curiosa. Yo sé que muchos de ustedes no sabían esto, pero se los comparto aquí. Y es que pues salió una canción, nueva canción de Katia Vlogs. Recordemos que ella ya tiene me parece que dos, pero salió una especie como de remix o algo así. O una versión diferente de una canción pues que ya había sacado. Y esto me enteré el día de ayer ya que vi esta noticia, la cual te pongo aquí. Y dice, Katia Vlogs estrena canción con el Jackie, ¿no? Entonces yo aquí a continuación pues te voy a poner un fragmento de la canción pues podemos decir original que ella ya tenía. La cual yo incluso en este canal hace bastante tiempo pues yo te compartí aquí. Entonces te pongo aquí a continuación un fragmento. Te tendré, así que piensa bien. Ok, esa sería la canción pues original de Katia Vlogs que ella hizo, ¿no? Entonces ahora lo que ella hizo fue pues agregar a este otro artista el cual se llama El Jackie. Y hicieron esta canción nueva. Realizaron esta especie de remix en la cual pues ya es otro estilo de música que es pop en esta nueva que sacaron. De la cual te voy a poner aquí igual un fragmento. Así que aquí va. Un fragmento de pues la nueva canción de Katia Vlogs. O la nueva versión de la canción de Katia Vlogs. Aquí va. Como te acabas de dar cuenta suena bastante similar. Nada más que en esta nueva versión pues agregaron a este nuevo artista el cual se llama El Jackie. Entonces dándole un matiz diferente y pues ya es como que un dúo, ¿no? Una dupla. Entonces bueno me pareció bastante interesante compartirte esto. Ya que pues casualmente fue en los mismos tiempos en el cual JD sacó su disco Tiempos, ¿no? Entonces es algo bastante curioso. Y pues podemos ver que Katia Vlogs cada vez va sacando más música. Entonces posiblemente pues también la veamos siendo parte de Space Music como tal, ¿no? Por si te interesa ir a ver esos videos pues yo ahí te los dejo, ¿ok? Espero que te haya gustado la noticia del día de hoy. Recuerda que si te quieres enterar de todas las noticias de todo el Team Hooky Love lo vas a hacer aquí en este canal. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita de notificación y te van a estar llegando todos nuestros videos. Recuerda que yo soy DioTfer y yo estoy aquí para informar.